La Dirección de Seguridad Pública Municipal fue reconocida como caso de éxito por su estrategia innovadora en la Comisión de Acreditación de Agencias de Aplicación de la Ley Calea durante la edición 2024 del Taller de Gerentes de Acreditación realizado en la Ciudad de México, esto lo informó la alcaldesa Norma Bustamante Martínez. Señaló que la participación en estos talleres contribuye a fortalecer los estándares de seguridad, elaboración de operativos y protocolos de actuación, además de ofrecerles un mejor servicio a la ciudadanía. Norma Bustamante también resaltó la intervención del director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Pedro Ariel Mendíbil, quien junto al gerente de acreditación Agustín Ortega inauguraron el ciclo de conferencias con el tema Sustentabilidad del proceso de acreditación Calea. En dicho acontecimiento participaron líderes y profesionales de 85 agencias de seguridad comprometidos con la mejora continua en los procesos de acreditación policial, en donde se contó con la presencia del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien inauguró el ciclo de conferencias extendiendo el reconocimiento a las oficinas de asuntos antinarcóticos y aplicación de la ley en México, la cual ha colaborado con 71 instituciones de seguridad en 26 estados de México para obtener su acreditación. Cabe mencionar la presencia de Leah Pease, responsable del Buró de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estados Unidos en México, Craig Hartley Jr., director de la Comisión de Acreditación para Agencias que Aplican la Ley, Jim Burge, presidente del Instituto Nacional de la Fundación Policial, por sus siglas en inglés, NPI. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Bildoso La Valdés.